Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo live Y por fin llegó el día, por fin llegó WrestleMania Nos vamos a enfrentar al guerrero Celta Y a ver qué es lo que pasa chicos, si conseguimos ganar el cinturón Si lo perdemos y tenemos que esperar a un pay-per-view más Pero lo que sí que sé es que esto va a ser un combatazo Caimansito que ya ha dicho antes de empezar este combate Que nos va a tener preparado una sorpresita en este combate Y que Seamus que no se relaje porque el título va a acabar en su palmarés Caimansito que ya le tiene echado el ojo al Tag Team Champions No al WWE Champions y ven de los pesos pesados Pero bueno, a ver cómo se desarrolla este combate Como no, Caimansito ahí con su manager tan habitual en todos los combates Y suele que ver la cara del guerrero Celta Lo enfadado que está porque sabe que Caimansito lleva dándole un poquito ahí por saco Desde hace ya varias semanas Y ahí está la chica de la WWE La que va a decir que este combate es por el título Es centro salmeña en el pay-per-view de los pay-per-views El cinturón que más nos ha costado conseguir Bueno, todavía no lo hemos conseguido Pero es cuestión de tiempo Esto sabemos que lo vamos a conseguir Si no es en Grocer Meña será en otro pay-per-view Pero hoy es el día ideal Ahí entra Caimansito Ahí lo tenemos en vaqueros Aunque por debajo tiene la malla del combate La estábamos viendo ahí Caimansito parece que va a llevarlo Trae indumentaria Primera sorpresita Que nos va a deparar este combate Ahí está Parece que va muy confiado al cuadrilátero Como no, la verdad que no se le ve nada nervioso ¿Sabe? No es la primera vez que se enfrenta por un título importante Recordamos que el último fue el de los Estados Unidos Pero también hay que decir que es con la salmeña Algo de nervioso tendría que estar Pero no lo aparenta Ahí está encima del cuadrilátero Haciendo su particular baile Diciendo yo estoy aquí Y ese cinturón va a ser para mí Ahí está, madre mía Qué buen rollo que transmite Caimansito Y encima ya va a esperar a Seymus Los comentaristas que están comentando eso Que Caimansito no está nada nervioso Ni mucho menos Ya está encima del cuadrilátero Bonitas mallas las que lleva Caimansito Muy cantosas Y ya entra Seymus El campeón del cinturón intercontinental El cual va a estar en juego esta noche Va a estar en juego en WrestleMania El pay-per-view de los pay-per-views Ahí está Seymus intercontinental champion Seymus Ahí veamos su Twitter Y vemos ahí que el Guerrero Celta ya va para el cuadrilátero Es decir que va a ser un combate En el que Caimansito ha dicho Va a dar espectáculo Y no va a finalizar Hasta que haga por lo menos un par de remates A ver si no le pasa mala factura Que el Mancito al intentar hacer dos remates Yo soy más de cerrar el combate cuanto antes Pero es Groselmey En Groselmey hay que dar espectáculo Madre mía el Guerrero Celta Va con cara de enfadado Madre mía Esto puede acabar de la peor manera posible Pero no sabemos para quién Yo creo que para Caimansito hay que ser optimistas Caimansito se merece ya ese título intercontinental Llevamos más de 30 capítulos luchando Por este título Este creo que es el capítulo 72 o 73 de la serie Ahí está Caimansito ya quiere subir Quiere subir pero no le dejan Cuidado que va Cuidado que Caimansito ya va para el cuadrilátero Ahí está Seymus acaba su celebración Le dice Sube para aquí Que esto va a ser una noche De historia Va a ser una noche para el recuerdo Ahí vemos a nuestro público Full HD 4K que nos siguen todos los combates Ya ahí tenemos intercontinental Champions League Heavyweight Groselmey Ahí estamos Madre mía que bonito Que bonito es Groselmey De verdad como me gustan estas entradas El primo de Winroney Que muestra ahí a todo el mundo El cinturón intercontinental Y el combate va a comenzar Caimansito se prepara Seymus está más preparado que nunca Esto va a ser un combate muy nivelado Y Caimansito que comienza atacando Ahí está Lul Caimansito Caimansito ha empezado No de la mejor manera posible Un ataque que lanzamos al cielo Seymus que evidentemente ya comienza dominando el combate Tras ese error de Caimansito Cuidado que sigue Caimansito en el suelo Y parece que esto no pinta muy bien para él Tiene que reaccionar cuanto antes Seymus lo levanta Le va a aplicar otra llave Uy Caimansito no reacciona Caimansito no reacciona Esto puede acabar mal Reacciona Caimansito Ahora sí que sí Le dice a donde ibas tú Este va a ser mi combate Ahí lo tenemos dentro del cuadrilátero Madre mía la llave de Caimansito Madre mía la llave de Caimansito Ahora sí que sí Ha espabilado el luchador español Ha despertado la bestia del cuadrilátero Que por cierto estrena mayas Y bastante cantonas la verdad Típica malla de luchador mexicano Y ya de momento lo tenemos ahí En el centro del cuadrilátero Intentando dominar el combate Porque no ha empezado de la mejor manera posible Para Caimansito Seymus de momento parece que no reversa nada Recordamos que Ha cogido la ventaja del combate Por un error de Caimansito No por un reverso suyo Por lo cual tiene todos los reversos Caimansito que ya está Regoleándose encima del cuadrilátero Madre mía que combate Que tenemos enfrente Y cuidado Recarga ya el Superman Punch Caimansito está muy loco Caimansito está muy loco Ahí lo veíamos recargando El Superman Punch Eso ya Quiere Demostrar unas intenciones Muy claras Para el guerrero celta De momento sigue ahí Insistiendo con ese ataque Que también le ha funcionado Al comienzo del combate Cuidado ahí Cogemos a Seymus Y ahora sí que sí Reverso del guerrero celta Y cuidado que Manchito Que tiene la difícil papeleta De aguantar un reverso más O reversar Ha reversado Ha reversado Y se va fuera del cuadrilátero Y cuidado Que va hasta la tercera cuerda Cuidado Primer momento de espectáculo En este combate Que Manchito salta Desde fuera del cuadrilátero Madre mía Había agua en la piscina Y que está haciendo Está preparando ya la mesa De comentaristas Está preparando el momento Oh my god Y eso que nada más No ha hecho nada más Que comenzar el combate Go Seymus Que se va para arriba Y está la llave Por atrás De que Manchito Lo levanta El guerrero celta Cuidado madre mía Que hay Manchito Ha salido Con poderío Quitando ese error Que ha tenido al principio Ya 59% De movimiento personal Y que combate El que tenemos aquí Cuidado que recarga Otro Superman Punch Recarga otro Superman Punch Los dos luchadores Que se meten para adentro Y ahora sí que sí Impacta el puño aéreo Sobre Seymus Cuidado ahí Ahí tenemos Cuidado Reverso del guerrero celta Reverso de Cae Manchito Y cuidado Que estamos dos reversos Contra dos reversos 81% de movimiento Increíble Cuidado Ahí lo tenemos Que Manchito Que sigue volando En el centro del cuadrilátero Todo el público Que está diciendo Madre mía Como ha empezado esto Y eso que solamente llevamos Escasos 3 minutos de combate Ahí está Vámonos Es el guerrero celta Que va a las cuerdas Con un iris grip De Cae Manchito Error de que Manchito No está calculando muy bien Las distancias En este combate Cuidado Que ya tiene el 91% Del movimiento personal Tiene ya el 91% Lanza a Seymus Fuera del cuadrilátero Pero no Porque ahora lo devuelve Ahí está Con un buen DDT Vale, vale, vale Tenemos ya preparado El Superman Punch Lo que es recargado Que Manchito La tercera recarga Y es Comín Cuidado que Manchito Puede probar la cuarta No porque no le da tiempo Cuidado Vamos a por el Superman Punch Primero de la noche Ojito que Manchito Superman Punch Impacta sobre Seymus El Superman Punch Madre mía Que pedazo de combate Sale ahí Desde la tercera cuerda Remate recargado Que no vamos a usar De momento Que Manchito nos tiene Preparado una sorpresa Para este combate Pero parece que en el momento Va a optar Por hacer el momento Oh my god Delante de Rojas Con la cuenta Que Manchito Que sigue recargando Más Superman Punch Madre mía Que Manchito Va a estar con el Superman Punch Súper recargado Ahí está Cuidado Baja Seymus Y cuidado Que va a poder haber Ojo Ojo Que Manchito Ahí ha calculado mal Eso que Manchito No se lo esperaba Reverso de Manchito Buenísima Buenísima Cuidado que se viene aquí El momento oh my god Cuidado que se puede venir aquí El primer momento oh my god De la noche Madre mía Apunto mal Vamos a volver a bajar Para abajo Porque esto hay que hacerlo Con calma Vamos a esperar a que se venga Seymus para aquí Que Manchito de momento Haciendo sus burlas Sus movimientos acrobáticos Ya más del 50% De movimiento personal A ver lo tenemos El guerrero Z Que vaya por Que Manchito Lanza ahí Se lo lía Seymus Se lo lía Seymus Se lo lía Seymus Se lo lía Seymus Y eso no me mola nada Otro ataque del guerrero Celta Que hay Manchito Muy lento y muy mal En esa acción Cuidado Ha despertado a la bestia Reverso del guerrero Celta Madre mía La ha devuelto Y ahora es que hay Manchito El que está contra la mesa De comentaristas Se lo acerca Seymus Ahora sí que lo cogemos Ahí está oh my god Ahí está oh my god Primer momento oh my god De la noche Los comentaristas Que se levantan Dicen fuera de aquí Que hay Manchito Va a reventar la mesa Ahí está Se viene el tombstone Y adiós a la mesa De comentaristas Ya tres estrellas De combate Seymus Muy tocado Dominio increíble De Kaibanchito Pero esto no ha acabado aquí Kaibanchito quiere más No va a hacer que el combate Acabe tan rápido Sigue recargando El Superman Punch Sigue recargando El Superman Punch Tiene ya prácticamente Ojo Va a subir Seymus Le da tiempo Le da tiempo de sobrar Seymus 9 y 10 Cuidado Ahí está Vuelve el guerrero Celta A la lona Pero como vino Se va No Reverso de Seymus Reverso de Kaibanchito Madre mía Cómo está esto Y se puede venir Otro Superman Punch O una Spear Con qué nos sorprenderá Kaibanchito esta vez Ojo Madre mía Kaibanchito Ahí está Que Spear De Kaibanchito Increíble Y se puede venir aquí Un remate recargado Con qué nos va a sorprender Ojito a Kaibanchito Madre mía Nuevo remate ¿Esto qué es? Cuidado Zapatillazo a Seymus Zapatillazo al guerrero Celta Madre mía Intenta el conteo de 3 1 2 Y Kaibanchito quiere humillada No quiere ganar tan fácilmente Kaibanchito quiere más Madre mía Cómo está esto chicos 3 estrellas y media de combate Esto es Graselmeña Aquí puede pasar de todo Ahí estamos Que Masito que sigue Sufía está encima del cuadrilátero Madre mía Cómo está el combate chicos Tengo la garantía De que Masito está ahí Así que puede pasar de todo Reverso del guerrero Celta Habrá que estar muy atentos Cuando tenga él Su movimiento personal Porque Seymus Es muy peligroso En ese aspecto Y todavía cambios de ventaja 3 estrellas y media de combate Vamos Kaibanchito Hay que reaccionar Como sea 73% de movimiento Que tiene Seymus Frente al 23 de Kaibanchito Se encanta que el manchito Seymus parece que le da un respiro Ahí está el ataque El reverso Y... Madre mía Contra la esquina Contra la esquina Y no hay reverso Por parte del guerrero Celta Cuidado que se puede venir aquí Un buen guillotinazo Ahí está Guillotinazo de Kaibanchito Madre mía Revinica ahí Su poderillo Encima de la lona Un combate Que está siendo De luchador español Cuidado que sigue recargando El Superman Punch Sigue recargando El Superman Punch Increíble el dominio Que está teniendo Kaibanchito Encima del cuadrilátero Seymus Que se vuela ahí Lo peor Baja cuanto antes Para evitar que Kaibanchito Siga haciendo de las suyas Cuidado ahí Lo cogemos por las espaldas Madre mía Increíble el movimiento Acrobático 85% 85% De movimiento personal Esto es increíble gente Esto es increíble Kaibanchito que vuelve Que nos va a tener De parado Kaibanchito Ojo que para cuando suba Seymus Podemos tener ya El 100% Podemos tener otro Superman Punch O una spear Increíble Vámonos ahí Voltreta de Kaibanchito Vuelve Seymus Y se come la spear Bienvenido de Kaibanchito A Seymus Y cuidado Que le quiere aplicar Otro zapatillazo Ahí está Seymus Se levanta Intenta reaccionar Zapatillazo No lo reversa Seymus Lo reversa Seymus Reverso de Kaibanchito Cuidado Increíble Madre mía Seymus Con movimiento personal No hay reverso Ahora por parte de Seymus Cuidado Que intenta la sumisión Kaibanchito Intenta la sumisión No hay sumisión No hay sumisión Y Seymus Tiene movimiento personal Madre mía Kaibanchito en apuros Le intenta el contigo de 3 Cuidado Seymus Uno Dos Y se libra Madre mía Como está el combate Chicos Aquí puede pasar de todo Como me gusta El Thrasling 4 estrellas de combate Madre mía Increíble Esto es Escursalmeña Wow Que combate Que combate Se lo puede llevar Cualquiera Estoy muy nervioso A la par Que eufónico Cuidado ahí Que manchito Que se levanta Madre mía Que manchito El golpe Por atrás Por atrás A Seymus Y se levanta Vamos a por La tercera cuerda Que hay manchito Que va a volar Vuela ahí Cuidado Zapatillazo No me lo puedo creer Zapatillazo de Seymus Zapatillazo aéreo de Seymus Cuidado La cuenta de 3 Increíble No salva a nuestra manager Que manchito muy aturdido Tiene que hacer un relevo Como sea Cuidado que se va Bajo el cuadrilátero Madre mía Como está el combate Como me gusta el Thrasling Que pedazo de pay per view Seymus se va 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 del combate Pero que es esto Se va Se rinde Tira la toalla Madre mía Madre mía Seymus se va Se retira Pero que hay manchito Dice Como te vas a retirar Yo no quiero un título así Yo quiero ir a por ti Y va que hay manchito Vamos a por Seymus Ahí está Madre mía Que hay manchito Sale Al ataque de Seymus Tenía el título En la palma del bolsillo En la palma del bolsillo En la palma de la mano Pero que es esto Que estoy diciendo Ya no sé lo que estoy diciendo Y va que hay manchito Por Seymus Que hay manchito Madre mía La que le acaba de aplicar Al guerrero Celta le ha dicho Como te vayas del cuadrilátero Te aplico una de las buenas Que hay manchito Quiere ganar encima del ring Menudo groselmeña Esto es un pay per views gente No sé si le va a dar tiempo De volver eh Ahí está Seymus vuelve Seymus vuelve No quiere humillada Seymus vuelve al cuadrilátero Ojo Ya va por ocho Nine Va por la cuenta de diez Ahí está Que hay manchito Y Spir Spir a Seymus Y vamos a por el remate Recargado Esto se va a acabar Con un zapatillazo Humillado al guerrero Celta Cuidado Lol Peligro 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 Uf Menos mal Menos mal La que acabamos de librar Wow Increíble gente Increíble Que hay manchito Que va a intentar buscar ahí Su cuenta Menos mal que hemos tenido a Emma Que nos ha salvado anteriormente Pero esto puede ser muy épico Ahí está Ok manchito Vamos a intentar un pin sucio Ahí está Pin sucio No hay reverso Cuidado Vámonos Uno Dos Y tres Que hay manchito Campeón intercontinental Encima del cuadrilátero Lo hemos conseguido Chicos Miren si estoy grabando Por si esto se ha perdido Que combatazo Lo hemos conseguido Paliza al guerrero celta Humillada Le hemos aplicado su patada Hasta en tres ocasiones Dos de ellas Nos la ha reversado No hemos querido Aceptar el título Cuando se rendía Hemos hecho que vuelva Al cuadrilátero Y lo hemos conseguido Una victoria increíble Madre mía Esto es Grosselmeña Somos campeones Intercontinentales Que combate Chicos Ha sido espectacular Cuando se ha levantado Y me ha dado el zapatillazo Cuando he saltado Desde la tercera cuerda He dicho Madre mía Esto se me va a complicar Ya he estado como no Emma al rescate Ha llegado un punto En el que Seamus ha dicho Yo paso de que me den Esta paliza encima Del cuadrilátero Ya me han humillado bastante Hemos hecho que volver Al cuadrilátero Hemos estado a punto De recibir Una de sus patadas Otra vez Y al final Con un pin Espectacular Hemos conseguido La victoria En un combate Que no ha llegado A las cinco estrellas Pero que lo ha merecido Cuatro y media Y campeones Intercontinentales Ahí está Nos lo hemos merecido Más de treinta capítulos Estamos luchando por este título Y por fin Ha llegado el día Madre mía Chicos Increíble Este título Se lo dedico a todos Y cada uno de vosotros Que está ahí Día a día Vídeo a vídeo Y que se ha visto la serie Desde el primer capítulo Pero todavía queda serie Para rato No digo más De verdad ¡Wow! Cuidado Bienvenidos Damos la bienvenida Hoy al campeón Intercontinental Vamos a hablar un poco De lo que ha pasado Esta noche Esta noche Has tenido un combate Bastante fácil Entre comillas Porque no has querido Aceptar la rendición De Seamus Si tenías el combate Ya prácticamente hecho ¡Wow! Arrodillados ante el campeón Básicamente porque Yo gano encima Con el cuadrilátero Soy superior a todo el mundo Y evidentemente Yo quiero ganar Con humillaciones Quiero ganar Con cuentas de tres No quiero que me regalen nada Y esto ha sido Una demostración De lo que quiero hacer En el futuro Quiero anunciar Que voy a ir a por un nuevo título No voy a retener El Intercontinental Pues eso ha sido Por hoy Y a ver a por qué título Irá que manchito Lo veremos En el próximo episodio ¡Wow! Madre mía Madre mía Ahí tenemos a Roman Reigns Chicos Y a lo que voy Siguiente capítulo Vamos a ir a por otro título Pero lo vais a decidir Vosotros Dejádmelo en los comentarios Voy a de Voy a leerme Todos los comentarios Y voy a hacer El recuento final ¿A por qué título Queréis que vayamos? ¿A por el tag team Con Dean Ambrose O a por el individual A por el de los pesos Pesados Que yo creo que sería Ya la recta final De la serie ¿Qué queréis? ¿Que se alargue Con el del tag team O que vayamos a por el Del W W Eso ya chicos Depende de vosotros Dejádmelo en los comentarios Yo ya me despido Ahí con esa Madre mía Con esta Con esta imagen Que hay manchito campeón Madre mía Dejádmelo en los comentarios ¿A por qué título Queréis que vayamos En el siguiente capítulo? Y lo dicho gente Yo ya me despido Espero que os haya gustado El video Si es así ya sabéis Like favoritos Suscribirse Para más Y nos vemos en la siguiente Un saludo Y hasta la próxima Bye bye